Awe, está un producción de Eagle Eye Media y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Awe, está un producción de Eagle Eye y Eric Alvarez Productions. Y ничего que recuerda con los amigos, por ejemplo, los sonidos sífelers especializados. Chicos, no te importe. Fuera, aquí nos ves, con los invitados, ¿no? Vamos a celebrar 41 años de amistad. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuarenta y un años! ¡Guau, a mí ya tenía amistad en mi vida, ¿sabes? ¡Guau, cuarenta y un no me llega nunca! ¡Ay, si, ya que no voy a enseñar ni de vida! ¡Que me amando un rato! ¡Guau, no tengo cuarenta! No, a mí no tengo cuarenta. ¿En la muestra? No, no. ¡No, no! ¡Vinicil es de veintiséis! ¡Vinicil es de veintiséis! ¡Oh, está cute! ¡No está bueno! ¡No! ¡Es verdad! Nosotros vamos para un rato quieto. Nosotros comenzamos a agradecer a parte de personas. ¡Si! ¡Abo también! ¿Qué agradecer? Si hay una persona que nos hagan en comentarios en Facebook. ¿Quién quiere agradecer? Nosotros manda un saludo aquí para vos. También, en el día de hoy, vosotros vamos para quietos, sobre lo que realmente es importante. Si vos no por braza, si vos no por suje, si vos no por tenemán, vos por papias, sí. Hasta con moncapia. ¿Qué manera? Nosotros vamos para una plataforma que nos manda un buen amor de forma aquí, para una persona tan especial aquí. A mitad de esta vez, con el cambio de mi nombre, de mi nombre de auto, entonces, me dijeron mucho más que te ayudaba un buen mes. Bueno, yo vivía ahora, tengo el departamento, el gobierno, para comenzar a pensar de cuánto costo va a durar, pero, pero, me manda un email ya sabrá, sin hallabú, para llamar a mi gente, y acaba que estaba tan rígida. ¿Habas experiencias así? Nunca. Bueno, a mí sí. De esta vez, me llama, un feliz minta, y un tanque de corazón, y espera que te pase el weekend de amor aquí, y tener su vida, con hobby, hobby y amor, en la Germién. Sí, Charmién. Y si vamos a hacer algo, en el departamento de finanzas, para Charmién. Para que te ayuden, buen hobby y buen mes. Entonces ya, me conocen más personas también, que están detrás del departamento de gobierno, que te sirven de corazón. Onde no, seguro que nos invitamos, con nosotros y conversamos con ellos, más aquí rato. E si, si es por la etapa solo con dedos, lo es así, seguro, basta que es por ser vivo. Bueno, también, que es algo importante para nosotros, para que te digan, más allá, es petición, si, me por compartir, con vos, información, actividad, que te voy a tomar lugar, arriba a Buneiro. Y uno en el, que es muy interesante, es un seminario, o un sesión de información, más bien, que tengo visto, tocante caída de cabello. Pues, aquí te voy a tomar lugar, en Buneiro, aquí, arriba, 19 de febrero, entonces, voy a registrar, nosotros, con esta situación, con nuestra vivienda actual, tiene un máximo, número de personas, que pueden participar, en esta información, aquí, de pérdida de cabello, pues, voy a tomar contacto, con la leyenda, Avers, en 516-3233, y, es tópico, lo que voy a tratar, de pérdida de cabello, durante la hemoterapia, y el origen, de alopecia, pérdida de cabello, para motivos, médicos, para el lugar de medir, pues, custom-made, técnicas, de cabello, para reemplazar, y todos, aquí, y, de pérdida de cabello, en Buneiro, y, 19 de febrero, también hay una sección, aquí, de información, organizada, en la leyenda, Avers, 516-3233, está el número, como tengo, para registrar, y guardar, la cantidad, de estudiantes, limitadas, para participar, en la actividad, aquí, 516-3233, ¿Va notar? Bueno, hay algunos que, no están bien, en conexión con el día, de la muerte, es importante, arriba turco, para nosotros, una beck, nos invitaron, para celebrar, 41 años, de amistad, ¿sabes? Cuán importante, una beck, está, en una relación. Ahora, nuestros papas de relación, obviamente, nos piensan, como eso, pero, es una relación, es una relación, la relación, está en turco, así, no hay unidad, y una beck, seguramente, un día, es un factor, sumamente importante, en el momento, cuando te trae, cualquier relación, sin papas, arriba, es una de Román, y también, sin que tu banda, es una entre yo, con mayor, pues, cualquier relación, como tu papas, dice, una beck, es una beck, es una beck, es una beck, es una beck, entonces, cualquier persona, que llega al estudio, ahora que, te hagan un regalo, sé que nos, entonces, llega al estudio, de, Dodge Caribbean TV, y nos hay un regalo, Pablo, dice, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, nos te celebra, un weekend, de amor, ahora, Kiko de amor, di con esta importante, para esta parte, de nos vida, le hagan un check, en el siguiente video. So, I was thinking about, um, love. I was thinking about, how difficult it is, for us to find, and to, to maintain, the love, that we all yearn for. And it, it kind of dawned on me, that I think, a big part of the problem, is that we misdefine, love. It's possible, that no other one subject, has been more analyzed, talked about, and experienced, by every single person, on this planet, than love. And yet, we really have, no clue what it is. Me and Jada, was reflecting, about, love. You cannot, make, a person, happy. You can make a person, smile, you can make a person, feel good, you can make a person, laugh. But, whether or not, a person is happy, is deeply, and totally, and utterly, out of your control. The thing, that we call love, the thing, that we're searching for, and we're trying to create, that we call love, is actually not love. Jay Krishnamurti, talked about, the concept of, the desire, pleasure, paradigm. That we think about love, in terms of desire, and pleasure. Meaning that, if you meet my needs, then I love you. If you don't, then I don't. So that love, becomes transactional. If you do what I want, if you meet my desire, and give me pleasure, I love you. If you don't meet my desire, and you don't give me pleasure, I don't love you. I think that, that, the insatiable nature, of desire, trying to get somebody, to fill our cup, I think that, that leads to, to anger, and it leads to, uh, frustration, and ultimately, it makes us, break apart from people. My daughter, Willow, really taught me, a hard lesson. I think that, the real paradigm for love, is, gardener, flower. So the relationship, that a gardener, has with a flower, is, the, the gardener, wants the flower, to be, what the flower, is designed to be, not what the gardener, wants the flower to be. You want the flower, to bloom, and to blossom, and to become, what it wants to be. You want it to become, what God designed it to be. You're not demanding, that it become, what you need it to be, for, your ego. Anything, other than, all of your gifts, wide open, giving, and nourishing, this flower, into their greatness, is not love. Well, love. not egoistic. This is, that's where we are, from Kiko, that's love. And, they invited us to, that's where we are, but, that's where Kiko, that's love. And, that's love, to celebrate, 41 years, of friendship. So, that's love, that's love. What you've done is, that's not how the doctor knows, that's how the doctor knows, everybody needs to be asked. Well, three days, how many will tell you, how many will come, how many can you think, how many will come, how many will come, how many will come. How many will come. How many will come, where many will come. I've got 30 days, Can I get 30 days? There are, people here, to come, 5 días de hoy en día. Un año tiene 3,56. 65. 65, ¿verdad? 65. 3,65 días, un año en día, más o menos, para salir, para recuperar la relación con la nueva y buena aquí. Vamos. 500 días de la mañana. Me encanta los Smiths. ¿Qué es lo que? I said I love the Smiths. You have good taste of music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. This is a story of boy meets girl. They made a statue of us. The boy, Tom Hansen, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. Ruvaging for Hansen. You should know up front, this is not a love story. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. I tried to talk to her in the copy room. She's totally not happy. Maybe she was just in a hurry. And maybe she's an uppity better than everyone super skank. In college, they called me perfectly adequate Hansen. He used to call me anal girl. I was very neat and organized. So you have a boyfriend? No. Who needs it? We're young. Might as well have fun while we can. Wait, wait. What happens if you fall in love? You don't believe that, do you? What? It's love. It's not Santa Claus. I think it's official. I'm in love with Summer. I love how she makes me feel. Do you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why didn't they work out? What else happens? Life. Get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. We've been like Sid and Nancy for months now. We have some disagreements but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. 500 days of summer. La nostra recomendazione di Awe, mi da Harry, vosso Eric dasi mi pregunta come non può contestare la television, che vostè pensa? El avondrame quanto dia te dura se mi casame se bailagame con otra persona. Mi no tiña contestare ora qui. Mi sa si que te vai durar por lo menos... Un siman. Si. Un pa dos siman sigur. Prometo mi manera, ok. Que me han di pa den? Vida te sigui. Vosa? Vida te sigui pero pa doner un lugar a mi por doner un lugar un dos siman. Andaya mi sa pa me reemplace quanto tempo. Mi te care e tiñe a ver tambe den bo den bo experiencia pa kenge la baila gabo. Mi te care se tambe un rol. En todo caso pa a mi età. Bon. Agona, sa un tiki mas di me, ¿Cuánto tiempo acaba? No sé, mira, es importancia de amor Pues a votar, mira, es importancia de amor Para celebrar Un cosa que pone énfasis No es el 4 de febrero No sé, mira, es importancia de amor Amor me cerró en la vida Dur día, dur hora Y si vos no tenés Dúna por mes Si no tenés, dúne Paso en la entrevista, favor con favor se paga Entonces, todo se paga con amor Entonces, después, ahora tú os paga Está a muerte, único que nos tiene Y que nos tiene el poder Riva allí Entonces, nos tiene que dúne Bueno, pues Si hay aquí, muy especial Porque dúna un detalle especial Personalizado, custom-made Me está recomendado para tomar contacto Con Marita, 7-8-2-0-9-8-2 Un detalle, un cajito Especial Que tú lo que hago, quédense Simplemente para dúna E touch Diferente Me dice, yo vivía Nuestro amor como Colón en corra Pero nos puede hacer también Blow, cujel Dicón no Así es algo personalizado Para la persona que Abo de encima Así no tanto Para la persona que puede admirar Así no tanto Y la que sea Cuánto es amor Está 7-8-2-0-9-8-2 Y para cualquier otra ocasión también No solamente relacionado Con Valentine's Day Pero si voy a tener un nacimiento De año Un casamiento Un turismo Lo que sea Como te celebras Diz pasó Total fecha 7-8-2-0-9-8-2 Bueno, nos vamos a ir para un pausa Ahora nos viene back Nos vamos a conversar Conos Amigas ¿Qué es lo que me gusta? Regalo, ¿no? Mi regalo, ¿no? Sí Ah, sí, sí, sí Nos tenemos regalos Nos vemos en el cubano Nos tenemos regalos Nos tenemos regalos También para nosotros Nos tenemos regalos ¿Sí? O sea, no Nos tenemos regalos Nos tenemos regalos Aquí para nos compartir Nos amigas De Tropical Nature Tenemos un leuk Gift card Y también Something Special Bakery Tenemos un regalo ¿No me parece que va? Así, ¿no? Más o menos Ya ves Tiene un regalo especial Y también Un momento Que voy por Duna Un paquete especial Para el Valentine's Day Aquí Si esto es para vosotros Tiene para una persona Pero también para dos Que me dicen Si voy a regalar En el mes Voy a regalar su mes Su boquete De 10-2 Rosa Y voy a tomar contacto Con Something Special Bakery 780-6273 Y si voy a llegar aquí Es un día Por un momento Bebe agua limpia Entonces voy por Kiss Que regalo Porque Y más Riva Turcos Y ve que si también Tiene un regalo Que nos puede regalar Un couple A ver Me encanta Voy a vivir ahora Y pregunta El premio de a couple Massage Te digo Bueno Pero me dios Voy a ir para una pausa Ahora nos viene Y vamos a conversar Que nos invitaron a celebrar 41 años de amistad Su Carse Felipa Y también Caroline Soliano Bec Un Giz Bota de en Sintonía Para curso de public speaking Public relation Presentation techniques Interview techniques Un bonding building Lo promocionan En el nivel Eagle Eye Media Communication At its best Manera jabón Y crema para cara Y también curva Producto de la belleza En general Y sin olvidar Nos producto De personalizar Tropical Nature Te situa Na Luder's Shopping Center Inmortalizavo momento Bo casamento Bo momento Importante Que voyú Un potré Culinario Of Bo video Pa promocionar Bo empresa Pa tu resaki Noti niyo Cu Eric Alvarez Production Antes Morfolas Música Bota den sintonia di Dutch Caribbean TV Música I nostre drama speciale li canna dia di amor Riva i Jobeani che i nostri freddimenti continuare Ave sicur sicur Nostra pone enfasiz Riva e importanza di amor I ya come sempre Nostra pensa riva Humber e Mue Ora nostra papa di amor Mi produttora dice Nostra va pone attenzione tambe Riva e aspecto di amistad Quarenta e un anja di amistad Bota bisa fácil Pero mi se segura Que ta bota ten su ups and downs I nostra invitado Nang jobe me ginta Ta habripa comparti essa Akinan tambe Junto con nos Nostra vai conversar Con su carci Felipa E tambe Caroline Soliano Un feliz bein ten a vossos dos I bom veniden awe Danke, danke Felicenita pa vo tambe Pa eh Am Tore dan guta miran Uscuchan nos Great So carci Buong dia Welcom Vos antei pa nos pape Iba amor Nami pundesci Que ora na abel vosso Pa pupidi Puntra Ei, non sei Hes un programa Especial Ovi Amor Anto Nos A decidir Conos que evitare vosso dos Pa tanto anja di amistad Ketava te reaccion? Great Leuk Si De un promenio instante Si t'abas manera Ok Live Televisión Pero E topi cosita Nice E topi gota viva Ya Ok Pa vo tambe Caroline Mesmo cosi Ora Su carci a vissame Desfes De un promenio instante També Contate Mi Ma Io Lui Ke De un promenio instante Algo No sei Que Es un biac Aba tambe Des Si Ok No stei Bom Ahora nos paver Ouvir amor Nos ponen obvia Atención Riba Quanto anja No se celebra Vosa No se festejar Tu recei Nam Pero Ami Que vai Bec Na comienzo Anto Cano Que vosso Den 41 Anja De amistad 41 Anja Que man Que vosso Conceo De hopi Chiquito Si Si Seba Nankera Que vosso Ten 60 Pobre Né Ha 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 Toch hopi Jong Hopi Ando E Como se te saque Aqui te un chímica Et a moestra conoste By Birra Amiga Ja Egalik Egalik Bonza Egalik Bonza Egalik 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 Ja Mene Bode noso Comisar Hoon Veo Hopi Chiquito Kluuterschool Zabai Kluuterschool Unto Despeis Despeis Se noso Separa Po moratu Para ir a San Bernardo, Basis Hall, en domingo a Setempe, atrás de misa, de playa. Pero no se va a tocar otros en el ballet, no se va a tocar el ballet. Se va a tocar otros. Se va a tocar un barbie, ¿no? Ambos. Invitar. Para invitarme a mi casa. Sí, sí, sí. Ahora voy a comenzar así. Lo importante también para ser mayor, no tener buena comunicación, para tener amistad por sí. Sí. Sí, pero ya es bueno. No hay tiempo en Ayatúrena para conocer, comer, comer, etc. Entonces, el contacto siempre está para ti. Sí. Ahora voy a ver si vamos a jugar, ¿sabes? Ahora voy a ir a la casa. Mi mayor no estaba en la ropa, estricta, arriba. La gente estaba en la ropa, a la gente estaba en la ropa. No hay gente que iba a hacer la vida, no hay gente. Pero ya me avisó en algún momento, cuando me ayudó, porque, gracias a Dios, en la otra manera estaba haciendo un costo. ¿Cómo se fue fácil para que la droga, personas estaban conocidos a otro lado, o estaba en la regla. Si no se veía ocho o cuatro, o los hebreos estaban en la ropa. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? No, 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 no. Ok. ¿En qué momento vas a realizar algo que se quita un Lifetime Friendship? Por supuesto que al principio no sabes si no estás bien de una amiga para tantos años. Pero ahí llega un momento que vas a reparar que se quita muestra. Middle-bar school? Sí. Sí. Entonces llegamos juntos para la primera clase, en la SGB. Y por ese tiempo, ahí estábamos juntos en la clase. Después, ahí estábamos juntos en la misma casa. Entonces, ya, ya. 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 Ok. Entonces, decidí mirar que el Ford y el Barucho no está compatible. Sí. Ahora, el mundo estaba de hobby otro un 20, 30 años pasado. Ok. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. ¿Cuándo llegaste a algo así? No. No. No, un poco. No. Ok, bien. Ahora vos llegaste a mi edad de la escuela, está en un momento muy importante y crucial en la vida de una persona, de forma como mis carácter y identidad. ¿Cuál es importante vuestra amistad de esta forma y persona que no conoces? Ya. Ah. ¿Qué es mi pregunta? No, por eso, si, realmente, una persona que te duerme más, es mi papá, ¡Street! ¡Street! Entonces, me dio esta manera... Me dio esta manera, no me dependía, pero cuando hay algo, me sacaba de cerca de siempre, ayudarme con cierta cosa. Entonces, yo estaba en el momento más que una persona así, Más gran y bebida más tanto también. Su carácter, nuestra manera no se dice, no se complementa a otro. Este papá es más stret, este ámbito más tranquilo. Así nos vamos a complementar a otro. Sí, sí, sí. Comparativamente, su carácter es más reserva. Si, sí. Si, si. Si es una fiesta, si es una fiesta y un chico, si es una chica, 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 si es una chica. Entonces, la formación de amor es un ejemplo, pero es otra cosa también. Entonces, me quedo en mi casa, me tengo miedo de tomar ciertas cosas. ¿Cómo te digo que vosotros estamos en tu papia o en tu papia? ¿Tú pico una asignación profunda con otros o vosotros amistades de dar un café, dos glas y viña en tu club? Ya, no sé papia cosas más de, pero la mayoría de nosotros es un tipo de amistad más también que nos sabemos que nos puede depender de otros. Por ejemplo, aquí en el momento, nos llevamos otro día, nos llevamos otro día, pero así no comence algo. Me dijo que tiene que ir a casa y me quedó en el barrio, y me quedó en el barrio y me quedó en el barrio. Me quedó en el barrio y me quedó en el barrio y me quedó en el barrio. ¡Suscríbete! Nos acaba un tiempo y otro subeco. Ahora tengo algo extraño también. Nos da bien el otro barrio. No, no, no. No, no. ¿Cuántos días de hecho te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero vosotros también ayudas a vosotros también como gente? ¿Cómo te acuerdas? ¿Papieres? 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 Sí. ¿Papieres? ¿No fue tan difícil pero si llega un día? ¿Papieres? 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 No, me puedo imaginarme. ¿Se lo hayas bocado visto? Bueno, ya que salí por el agua. ¿Papieres? ¿Y si usted lo haces en el momento? ¿O ha llegado a su vida que viene y se dice que está en la calma? ¿O haces la situación para calmar? No, pues llega y pasa en Jalek. No, llega y pasa en Jalek. Ah, ok. Pero cuando usted siente sí que es por pasar. Sí, es por pasar, pero ya no llega y pasa en Jalek. Ok. ¿Y si usted lo haces en el día de amor? No contestamos a mí. Esto hace unos dos minutos para que la formula nos contestamos. Entonces, tenemos un break. Recuerda que si nos vemos en el cuarto edición que nos celebramos en el último día, vamos a hacer el masaje del cuerpo. Gracias a la infección. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a relajar. Aquí tenemos un masaje relajado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que, por lo tanto, la infección que nos va a regalar un mes también. Sí, sí. Así que nos va a regalar un mes también. Pero nos va a ir con un pause. Ahora nos va a seguir, nos va a seguir. Nos va a seguir. Nos va a seguir. Con su cárcel, me quiero el año antes celebrar 41 años de amistad. ¡Vamos con Gis! Gozee de en sintonía de TouchCaribbean.tv Subí online. Leyo di MC Data Fans, papiak unos riba chat, via Facebook o WhatsApp Live, chat, ribe website, comunica con unos de manera cubo que subí online, no importa, onda vota, no preocupa, subí online, vida está más fácil, con MC Bay más fácil online. No lo olvides, si es un di más, sorteo, mi millón florín, bombo quedado, hasta vota, jajaja. Langslo today. Boa ten sintonía de Dutch Caribbean TV. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el amor para vosotros? ¿Vísame? El cupcake. Mi cupcake, ¿sabes? Ah, Erick no estima el cupcake. Pero a veces me olvidaba, porque no gusté. Pero no se va a presentar, no se va a presentar unos cupcakes, aunque en la tropical nature, que te trae jabón y te trae turcos naturales, pero más que turcos también te trae productos personalizados. Y aquí está una cajita de cupcakes para pasar a comprar especial para el día de amor. No hay cupcakes, pero no hay jabón. ¿Ah, no? Sí, sí. No hay jabón completamente natural. Pues vamos a pasar a secador y te trae paquete especial para el Valentine's Day. Tiene diferentes diseños, tiene diferentes colores, tiene diferentes sabores. ¡Sí! Sabores importantes, ¿sabes? Entonces, pas a secador y te trae. Y a personas que te pueden admirar, es un paquete de cupcakes. De jabón. No sé si es. No piensas que hay cupcakes para comer. No piensas en la bolsa, pero no está. Entonces, no hay jabón para la boca, la boca y la boca. Y sin olvidar también, tiene el Lotion de barra. ¿Vas a enseñar así? Sí, Lotion de barra. Entonces, es un jabón duro para el Lotion estar. Entonces, se puede escrobar en la boca. Mas es dulce. Si no te queda vete en la boca. Si no te queda vete en la boca. Si no te queda vete en la boca. Si no te queda vete. Entonces, pasa a secador ya. Tropical Nature. Tinturas aquí y más. Para abajo. En Lourdes, Shopping Mall. Amor. Amor. ¿Está parte de vos la amistad? Sí. Seguro que sí. No lo duro de largo. No lo duro de largo. Con vosotros le describí amor. ¿Qué te pasa conmigo? Cómo te pones conmigo. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Sosteñe o reguñecer... ...y maz... Patienci. Patienci. Y mazco nunca huen. Ya, Duna sin sebez. Así no, a mi expresa mi amor. Duna sin sebez. No, sí, no sebez. ¿Duna sin sebez? ¿Es algo de sali natural o es algo así? Natural. No, es natural. Es natural. Ok. ¿Zucar-se? Me explico. Me explico. De manera que me gusta. De manera que me gusta. No hay amor entre hombres como eso. Amor entre una amiga, una amiga y un buen amigo también. Incondicional. Naturalmente hay problemas. Hay problemas. Pero una persona es paciente. Y también hay comprender. Hay problemas también. Y no hay problemas. Hay amor entre otros. Sí. Entonces, amor y confianza son más de más que otros. ¿Confianza es importante en una relación? Sí, sí. En vuestra relación también es clave. ¿Es algo que crece o es algo que se siente? Confianza. Es algo que se siente. Ok. Sí. Sin confianza. Confianza de base. Es una relación. Si no tienes confianza es una relación. Ok. Vos vivimos en Holanda. En la temporada. Cuando estudias. Nuestro es un hobby es llegar a Holanda juntos. Y después... Es una comunidad. Es una comunidad. Cada gente vive en el mes. Entonces, ¿cómo vas a lograr para compartir el momento de aquí? ¿Cómo vas a vivir juntos? Sí. ¿Cómo vas a vivir juntos? ¿Cómo vas a vivir juntos tres años? Está basta. Después, Karen va a Edoven. Edoven. Y va a Tilburg. Entonces, ¿no? No. No. Entonces, el contacto queda siempre. Pero durante el periodo que vas a vivir juntos, ¿cómo vas a ir a la escuela? ¿Tienes otra actividad que vas a hacer? ¿Tienes otra actividad? 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 Luego nos estábamos en la misma escuela, en la misma clase. Otro vez. ¿Tienes otra actividad? Toma más cosas similar. ¿Tienes otra actividad? Bueno, te vay quieres. Entonces, después, vamos a para otra escuela, pero ya. Nos estábamos en la nueva escuela. Mi niño tenía una actividad de Nándor y Cuchina. O sea, me iba a hacer una actividad sin poder Cuchina. Entonces, nos estábamos de un estudiante con más estudiantes y me estaba. Tienes niños de Nándor. Para compartir Cuchina. Pero por lo menos, yo estaba. pero después es así. Entonces, ya. No te quedas juntos. Entonces, pues, he hecho que, ya voy a comenzar a entrar una fase nueva de mi vida. Y entonces, ya se me ayudan a que nuestra amistad sigue existiendo, pues nuestra experiencia, que nos promueve juntos. Ya, eso. Entonces, hay una cosa que te reforzamos la amistad. Y en general, ella también, todavía no es una amistad. ¿Vas a compartir un cosa que vos experiencias junto con Promevia? Un cosa, me depende más. Un cosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué que no se experiencias junto con Promevia? Ya, en Holanda. ¿En Holanda? Sí. En Holanda. En Holanda. ¿En Holanda? ¿En Holanda? ¿Ahora? No, en Holanda. Sí. No, en Holanda. ¿No? Si. En Holanda. mi tristeza hasta Kiko, Kiko bule alegría, Kiko bule tristeza, bebe seis bilis y otro, en casa estudiando, saca mi higra, ropa y vergüenza, pero ya, tanto un poco que no sé, que si no sea por mi biada, mi mundo, ¿eh? Entonces, ¿por qué se recuerda más para no beber bilis tampoco? No, no. Bueno, ¿vos habéis visto en el barco de un año, un lugar de diferencia, y ¿tabas un gusto con vosotros? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí, sí, me estaba en el barco de una vez que yo estaba. Ok. Sí. A mí en septiembre del 2012, mi abrí, me estaba en el estado y me abrí en el barco. Entonces, por mi amiga, ¿no? Entonces, mi abrí en Alemania y me estaba viendo en el barco de septiembre, a mi abrí. Sí, ¿vosotros? Ok. ¿Está bien, Kiko? Ok, ok, sí. ¿Qué es eso? Sí, en realidad, estudiamos, pero hay un rato. En realidad, hay una situación que pensaba que no iba a llegar. Una vez que se sienta en Holanda, es difícil. Entonces, yo quería, pero siempre me quedé con el pensamiento. porque en el turismo voy a estudiar, que es un hotel management, para que no me venga. Entonces, este es un buen momento para me estar en el barrio. Ok. Entonces, como dice usted, en este baño en Yuchi? Un chico ahora que está casi hace 18 años. Sí, en Marte. Bueno, a mí no sabe. Cinco escuelas para explicar. Vida de estrago. Cinco de mar, su casa y su ayuda hace años. 18 años. Y yo vine al 9 de mar. Quiero decirte así. 24 años. ¿Cuál es lo que te planeas conseguir? No hay problema. No hay problema nada. Nueve luna. ¡Dushi! ¡Ey! ¡Qué momento! ¡Eto va a ser! ¡Eto va a ser el autocón! No. 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 ¡Guau! Ok. ¿Qué más? ¿Qué más falta después de 41 años de amistad? ¿Qué más te piensas? ¿Qué más nos falta para nosotros? Así. Como amiga. Ya. Ya. Como amiga ya. Nos ha pasado en tu retrámitida, nos ha pasado en el fazenda, nos vamos a ir a Holanda. Nos vamos a hacer cosas. y yo me fui a Holanda y yo me fui a la primera vez. Cuando yo me fui a los 40 años, yo me fui a la chica para mantener la culpa, mantener la cara, yo me fui a la gente haciendo un mundo que te vaya. Entonces, ahora me fui a la de la self-care. Sí, yo me fui a la de la muerte. Si. Si. O sea, me confundimos a vosotros. Siempre es para el WAC BOSO DOS. Con otra gente buena, también aboneros. Pero el WAC BOSO DOS, siempre hay un programa. Siempre esta WAC BOSO DOS, está en un tiempo. Es difícil mantener el sentido de la fession. No. ¿No, no? No, ¿tu cosa ha hecho? No. No. Entonces valía de ustedes. Y te voy a decirlo. Para que hagas la vida natural. A esta manera de ver el E. Yais, yais. Help me out. Yais. Sí, no, Mari. Sí, personal experience. Ok. ¿Vos a ver el EFA casi junto? Sí. ¿No soy Puerto Rico? ¿Dónde más? ¿Agua va a ir a Brasil? No. ¿Agua va a ir a Brasil? Sí, en Puerto Rico. Pero ahora vos andas mirando grande. Entonces vos andas avanzando tiempo para vos un mes. ¿Cómo vos te planeas para llenar el momento en el E? Ah, vos te tengo que ir más cerca. Vamos a responder por mí. Sí, vos di mi. Ya estaba yendo a Holanda hace todo ese año aquí. Entonces tengo más tiempo libre. Otra pregunta, pero... Otra pregunta. Ya. Pero hay algo que me dicen... Que hay que decirles que tengo espacio, me dijo de vocación. O sea, más de 18 años aquí, sin quitas para sacrificar ciertos cosas para llegar a esta camineta. ¿Tiene algo que está atrás para que pienas que tengo espacio libre? No, no es verdad. Si, si, si. Ok, si. Si, si, si. Sí. ¡Precis! ¡Oh, bueno! Ok, ahora vamos a ver. Nosotros tenemos que hacer un par de años, pero ¿cómo vas a preparar para esto? Sí. Me sentí siempre de mi atención con la naturaleza de que me ayudara a hacer algo, si iba a estudiar. Mi no tenía, pero mi mamá tenía una frase de que me ayudara a hacer algo. Pero al momento llegaba todo un poco, pero no tenía pensamiento de nombre para que me ayudara a hacer algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero siempre me sentí siempre de mi atención con la naturaleza. No, 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 no. Меня uso siempre de mi atención con la naturaleza y mi genius. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de la viaje de la báyda de la weight loss y lo es difícil para combinar el tiempo. Estamos en la fóxica, los amados de la universidad y lo sabes? Mariana, tú sabes, la versión de la Báyda es la versión más gigante. No, no. A ver si la Báyda es una mejor versión, no lo he ganado de mi 40 años. En el año 2016. me parece bien. Me parece muy sostener, muy bien, muy amigas, los tiempos de casas también, mi mamá también, me parece muy sostener. Estaba duro, sí. Estaba duro, pero me parece bien. Sin que trabajaba, tengo un buen sostén. Sin que trabajaba, me parece muy bueno. Sí. Bueno. ¿Me da asumir para decirle un poco más? Sí. Sí. ¿Tá? Pero va a mostrar que por sí basta porque hay determinación arriba de todas las cosas. Última pregunta que me tiene. ¿Vos andas gente mujer? ¿Vos andas de dos amigas ofta? ¿Ok? ¿Con vosotatas? Especialmente el tata. ¿Tabas de reaccionar ahora vosotas hace locura? ¡Ah! ¡Ah! Quiero vosotas. Quiero vosotas. Si, yo había una policía. Sí. Muy buena. ¿Pero vosotas? No, no. No, no. No, no, no. De la discoteca. ¿Vos? Si. ¿Vos? Sí. ¿Vos? No, no. No, no. No, no. Sí. Pero yo pensé, ¿no? 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 No. ¿No? Sí. Creo que es una generación. Me he asegurado deибadesommeisi, me gusten los libros Georgeworth. No, no. No, no. ¡Aguántame quien pueda! Gracias, papá. Sé que nuestro caso es un hobby... ¿Hobby? ¿Hobby 41 más? Para sostener a otros, guiar a otros, fortificar a otros. Y les muestras que con amistad, tenemos ganas de determinar para hacerse. ¿Qué te haces en el día 24 aquí? ¡Nada plana! ¡Mamira! ¡Nada plana! ¡En el caso de nuestro restaurante! ¡No puedes comer! ¡Es más importante de nosotros! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¡Sí, me puedo hacer! No puedes comer! Pero te ayudas a relaxar. ¡Como! ¡No puedo hacer algo más allá! ¡Si he hecho algo más allá! ¡Suscríbete yo a otro cachorro! con personas que nos ayudan más allá, ¿bien? Entonces, ¿verdad? ¿Vas a hacer algo como un copo? No problema. ¿Vas a hacer un copo masaje? Un paquete, un paquete, un paquete, un paquete, ¡enjoya! Me estoy seguro que Iván se puede experimentar algo diferente y único y se puede relajar. Y se puede hacer algo con el padre. ¿Bien? Gracias. Espero que haya más amistad. Nos despedimos para la abuela. Recuerda, goza, pero goza todo el día, todo el momento, todo el día, todo el hora, abraza todo el turco porque nosotros no sé qué día está el último ya con nosotros por así. Es aquí. Happy, happy, happy Valentine's Day, Mayante Ques Day. Desde que comienza, manda, ¡sunti! Por favor, aquí. Yen y monjes, como manda, ¡sunti! Ya no, no estoy a trabajar con otro programa solamente interesante. Me tengo informado con este man aquí, que está bien. Nos está bien, papi, arriba de la religión. Que mañana nos estábamos a tener un simán de religión en el momento del carnaval, o acaba, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la cuaresma, pues, nos vamos a poner, atención un rato a una diferente religión que nos tienen arriba de la manera. Pues, hora ocho hora va a ir, está hora para ir, y nos está guardando. Pero siempre, siempre, el tiempo que va a ir, está para ir. Un feliz weekend. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.